Las siguientes imágenes fueron captadas en el Santuario de Apariciones en Cleveland, Ohio. Mensaje del 31 de agosto de 2020. Mensaje público. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, tengan cuidado de las decisiones que toman. Ahí es donde la moral cruza la línea y entra a lo político. Yo los llamo, y los he estado llamando, a una vida de amor santo, que es el abrazo de todos mis mandamientos. Por lo tanto, ustedes no pueden abrazar mis mandamientos si respaldan a algún candidato que crea en el aborto y lo apoye. El amor santo es la ley y el orden. Ustedes no deben, por amor santo, apoyar la violencia de ninguna clase. Tienen que respaldar a los policías que exigen la ley y el orden. No rechacen todo lo que representa la ley y el orden a favor de unos cuantos pecadores confundidos. El amor santo evita la confusión y separa el bien del mal. Por lo tanto, la conciencia de un alma que busca vivir en amor santo es clara y sencilla en sus objetivos. En estos tiempos, tienen que ver claramente las plataformas de los que se postulan para algún cargo, desde el cargo más bajo hasta el más alto. Cualquier cargo ejerce influencia en la población. No crean que lo que los medios presentan como bueno siempre está bien y es recto. Los principales medios de comunicación no apoyan el amor santo en los corazones. La agenda que sí apoyan allana la conciencia del mundo para que acepte un nuevo orden mundial. Un orden que aceptaría más fácilmente un solo líder. Ese líder sembraría confusión para poder eliminar la libertad. Leal, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos mirados y de toda clase de engañosos perversos destinados a los que pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!